Y boom boom, ahí estamos grabando, grabando, again and again, Fnatic, grabando, y estamos con Iris White Shut por Antino, o Antino, Antino, no sé cómo se dice su nombre básicamente, pero maybe he can tell me in the future, nada, estamos con Iris White Shut, empezamos con So Long, una mezcla de lo que se siente como que art pop con indie rock y un poquito de pop punk influences every now and then, una canción que demuestra las habilidades como cantante y como rapero que tiene el artista, una que quizás la audiencia si se enfoca en la música va a estar relaxed, pero si se enfoca en la letra va a notar que es bastante emotionally draining, so it's that type of juxtaposition que crea una experiencia bastante different or unique. Luego se vamos para Codicia, lo cual es una colaboración con John Torres, la cual sirve más como un espacio para que ambos artistas demuestren sus rapping skills, en este caso con un beat más tipo trap, y una que también va a, I wouldn't say hypnotize the listeners, but capture their attention con los different samples que están every now and then tirados por ahí, ¿no? Lo que se vamos para Go Tough, lo cual cierra el proyecto de una manera bastante interesante, ya que demuestra la continua experimentación de parte de Antino, ya que esta tiene elementos de industrial music, electronic music, y trap music, ¿no? So, con estas tres canciones, they serve as a presentation letter to a bigger audience, en el sentido de que Antino can experiment with different sounds, and, se siente bastante cómodo, with each sound, ¿no? Claro, they might not mesh up as well, como un entire concept project, or whatever, pero esto se siente como una colección de canciones que, if expanded upon, they could serve as a three-act structure en un álbum, donde esta parte se dedica a este sonido, esta a este sonido, y esta a este otro sonido, no sé, maybe I don't spitballing ideas here, pero, esa es la manera que yo puedo como que accept this entire project, ¿no? Este, la primera, in a way, it feels more like the, la que la gente que no está tan pendiente de la música, like a music nerd, esta, la primera como que es la que le va a caer la atención, la segunda, in a way, it has that potential as well, pero, you know, para esta quizás, I don't know, you have to be more into the trap game, I guess, y la última, if you're looking for more experimentation, pues, that's the one that will show you a bit of a different side towards Antino, ¿no? That being said, I might just be rambling here, porque, la esperanza mía es de que, como el internet ahora tiene, es tan accesible a tantas cosas, maybe people are more accustomed to a lot of experimentation in songs, so, who knows, maybe the three songs van a caer como anillo al dedo para muchas personas, I don't know, I don't know, that being said, si fuese a Jesuno de Preto, uno que es bastante interesante, uno que me llama mucho la atención, el artista, y uno que, pues, makes me want to keep an eye on him, ¿no? A ver que sale en otro sencillo, o EPS, o álbumes en el futuro, so, yeah, Eyes Wide Shut por Antino, have you listened to it, have you not, let me know in the comments down below, like or dislike, subscribe if you want, pero, muy importante, chequense Eyes Wide Shut por Antino, Fnatic, we're out.